Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, veis todo así puesto porque acabamos de terminar la hora destacada que nos ha salido el Magna My Shiny en directo y justo al terminar ha saltado la noticia del Ultrabonus 3. Alola son los padres. No, es broma, vamos a explicar todo el evento del Ultrabonus 3 desbloqueado por haber conseguido todos los desafíos del GoFest, así que paso a explicaros y os doy un poco mi opinión también porque igual hay cosas que os llevan a dudas, etcétera, y ya estoy yo para eso. Ultrabonus parte 3. Os recuerdo que estamos en el Ultrabonus 1 que termina ahora el día 6, comienza el Ultrabonus 2, os dejo en descripción el vídeo y quedaría el 3, ¿vale? Que es lo que nos quedaba ahí un poco por saber, por ver. Suponíamos que vendría a Jupa o si no a Lola, pero se han ido a Galar, Galar, la última región, última generación en la saga Pokémon. ¿Por qué? Pues básicamente se centran en que Jupa ha llamado a esos Pokémon, a los Pokémon de Galar. Entonces, el Ultrabonus 3. Vamos a lo que nos interesa. Desde el viernes 20 de agosto hasta el martes 31. ¿Qué nos encontramos en este Ultrabonus parte 3? Tenemos que comenzamos con Galar. Bueno, Scoobet y Gulu van a aparecer más frecuentemente en estado salvaje. Estos dos Pokémon son dos Pokémon de Galar. Son tipo básico, es decir, son Pokémon que nos encontramos en todas las rutas del juego y que son normalitos. Es un que sirve para PvP, son buenos, son Pokémon normales. Como el Rattata y el Pidgey, más o menos, pues igual, pero son estrenos, ¿vale? ¿Tienen Shiny activado estos Pokémon? No, es la activación primera vez que se activan en Pokémon GO, así que no tienen la versión Shiny activada. Pero además de estos dos Pokémon como estreno, en Spawn, durante este evento, también podremos encontrar a Darumaka, de Galar, a Travish y más Pokémon. Incluso con un poco de suerte, es decir, puede salir, pero con menos probabilidad, a Phalanx, que es un Pokémon muy querido de Galar. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Luego tenemos que, en huevos de 7 kilómetros, es decir, Pokémon recibidos de regalos, en este evento, durante este evento, aparecerán Pokémon como Meowth de Galar, Ponita de Galar, Slowpoke de Galar, Farfetch'd de Galar, Sinfagún de Galar, Darumaka de Galar y Stamfix de Galar. Tenemos los huevos. Asuka y The Shinies, entonces, ¿qué hay en este evento? Pues, si tenemos suerte, podremos encontrar Shinies tanto a Meowth de Galar, Farfetch'd de Galar, Wethin de Galar o Stamfix de Galar. Como veis, muchos tienen que ver con huevos o Raid. Esta quizás es la parte más negativa, pero son activaciones Shinies. Tendremos también investigaciones temporales exclusivas del evento, que darán encuentros con Pokémon de Galar. También tendremos investigaciones de campo dedicadas a este evento, que darán como recompensa, entre otros, a Skubet, a Gulu o Phalanx. Y, por último, tendremos también accesorios para el avatar, que estarán disponibles desde el día 19. Podremos escoger qué uniforme queremos, si el siniestro, el dragón de Galar, etc. Y sticker, también que al girar por qué paradas o por regalos, los podremos obtener exclusivos para el evento. Luego queda el tema de la raid, porque Asuka, qué legendario viene, qué pasa, pues... Esto que yo acabo de decir va a estar todo el evento, y luego tenemos la semana 1 y semana 2. Es decir, dividen el Ultra Bonus 3 en dos semanas para la raid. Nos encontramos entonces que, desde el 20 de agosto hasta el 26, tendremos en raid a raid una estrella, Slowpoke de Galar, Fases de Galar, Unon U, Cizagun de Galar. En raid 3, la primera semana, tendremos Wessing de Galar, Lapras y Phalanx. Y en raid de nivel 5, la legendaria, maravillosa, tendremos a Zacian. Estrenamos legendario de octava generación, señoras y señores. Sí, ¿qué ha pasado con Alon? ¿A Azuka? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Zacian, ¿vale? Pero Zacian va acompañado de Zamacenta. Son los dos legendarios, el 1 y la contraparte, en gala. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a ir a la semana 2 de raid. En esta primera semana, en megas, por cierto, también tendremos a Megavildry. En la segunda semana de raid, que va desde el 26, que finaliza la primera, hasta el 1 de septiembre, es decir, más de lo que dura el evento, nos encontramos con raid de nivel 1, Meowth de Galar, Bonita de Galar, Unon U y Darumaka de Galar en una estrella. En raid de 3 estrellas, Snorlax, Stamfish de Galar y Phalanx. Y en raid de nivel 5, Zamacenta hace su estreno. En megas, Megapidiot, en esta segunda semana de raid. El evento en sí es este. Claro, muchos ahora os preguntaréis, ¿qué? Punto 1, ¿qué pasa con Alola? Pues simplemente han decidido aparcar a Alola y pasar a ciertos Pokémon de Galar. Igual en un próximo evento de aquí a X tiempo, estrenan Alola o siguen mezclando Galar con Alola. Alola no se va a quedar en el tintero, evidentemente va a salir en Pokémon GO. No os preocupéis, simplemente han invertido un poco el orden. ¿Por qué? Porque han decidido tirar por Galar y no por Alola o Hupa, que ahora hablaremos de él. Pues simplemente porque a Niantic ha querido. No hay más, no hay explicación lógica. Pero no significa que Alola no llegue a Pokémon GO, repito. ¿Qué ocurre con Hupa? Que esto es algo que también dudábamos. Oye, ¿qué pasa con esto? Que es el Pokémon que hicimos esa investigación en el GO Fest y tal. En el comunicado oficial dicen que Hupa no saben actualmente dónde está, pero que seguirán investigando. Lo que quiere decirse que probablemente, no sé si será septiembre, después del evento, después de un tiempo, Hupa llegará a Pokémon GO. ¿Vale? Pero han decidido hacer este Ultra Bonus 3 antes de la salida de Hupa. Ahí hay dudas al respecto. Independientemente de que nos guste más o menos, ahora veré mi opinión. Por ejemplo, el tema de Milueta, que hasta ahora era accesible para quienes tenían ticket. Y normalmente esos Pokémon del GO Fest singulares a final de agosto se liberaban. Aquí no dice nada de Milueta para todos, en principio. Puede ser que lo hagan más hacia adelante. En cuanto a opinión, a ver, el Ultra Bonus no lo veo mal. Hay estreno de Pokémon normales, hay estreno Shiny, estreno de Legendarios. Veo que dirán mucho de Raid, esto es algo que he dicho al terminar en el directo cuando he leído por encima el comunicado. Pero creo que se puede disfrutar igualmente bastante bien. Tener en cuenta que también habrá investigaciones de campo, investigaciones temporales. Y el tema de cambiar en una semana tan rápido un Pokémon por otro Legendarios o la Raid, lo puede hacer bastante llevadero. Que me hubiera gustado en lo personal a una investigación especial o algo para el Ultra Bonus 3, sí, pero no está mal. Nadie esperábamos Galar ahora mismo. Y sé que muchos preferiréis a Lola, pero chicos, que es un cambio de orden nada más, que no hay más. Y a mí personalmente sí que Zacian y Zamacenta me gustan mucho. Que no tienen el estreno Shiny y en un futuro habrá que hacer más Raid y tal, sí. Pero como estreno y como darle un poco de vidilla al juego, que no por ejemplo el Ultra Bonus Part 2, que a mí se me hace súper repetitivo, no está nada mal, como opinión personal. Eso fue su caso, bueno, Zacian y Zamacenta os traeré vídeo porque esto recordemos que todavía quedan prácticamente tres semanas, dos semanas y media. Así que cuando estén más cerca os traigo vídeo un poquito más informativo. Y nada más, de momento esto es lo que tenemos, Ultra Bonus 3 anunciado, sorpresa yo creo que para todos. Así que dejadme en comentarios qué os parece. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoías Gamer. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.